Buenos días amigos o los cómpilos De esto se trata, entrenamiento en la mañana Ahí van las usodichas mías conmigo A ver si las puedo alcanzar a que las vean El físico mío ahí va Ahí viene conmigo No sé si las ven ahí Traigo las palomas entrenando Ya saben por dos días Y vamos camino a lanzar Golpe a golpe, verso a verso Vamos camino a lanzar A entrenar que de eso se trata señores Vámonos rezo, no te detengan Sácalas Para que hagamos mejor Qué lindos paisajes Bueno, un saludo de esta manera señores Si te cuidas su vida, cada cual natural y normal Es todo, vámonos rezo Ahorita pongo la suelta Un saludo